En este vídeo les quiero enseñar a cómo controlar el tamaño de un archivo de vídeo sin perder la calidad en adobe premiere antes de comenzar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática además de nuestros productos y servicios aquí como nos piden por ejemplo el tamaño máximo el archivo de 160 megabytes y así lo vamos a configurar acá tenemos nuestro vídeo entonces nosotros nos vamos a archivo exportar medios y vamos a seleccionar la opción h 264 y aquí nos aparece coincidir con origen si la coincidencia con origen da menos de 160 lo podemos dejar así como está pero si queremos modificarlo nosotros podemos probar con estas opciones que son más sencillas por ejemplo 480 me pasó a 13 megabytes o así a 3 megabytes ya yo voy a seleccionar por ejemplo hay una opción que es para youtube que generalmente ocupo y sobre esa me baso youtube 720p ya selecciono eso y un poco más abajo en esta en la sección de vídeo aquí está la resolución y hay una opción de calidad que vendría a ser esta velocidad destino y velocidad máxima entonces si nosotros reducimos esto en la parte de velocidad destino vamos a ver que nuestro vídeo se va reduciendo mientras más se reduce en megabytes obviamente peor la calidad entonces ahí ustedes tienen que ver y para terminar nosotros le podemos dar a exportar si queremos que solamente se renderice ese vídeo o le damos a cola si tenemos que renderizar otros vídeos quiero recordarles que en la descripción de este vídeo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática además de nuestro producto y servicios en estos vídeos que están viendo ahora en pantalla son algunos de esos vídeos recomendados y cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios comentarios